Brindo por la carmelita por su luz resplandeciente, desde la patria naciente nos guía su luz bendita. Eres bella florecita que brota en la primavera, todo Chile te venera porque eres su flor hermosa, vas danzando primorosa al flamear de mi bandera. Madre santa bondadosa, yo te saludo con calma, cubilosa está mi alma de verte flor primorosa. Buscando tu luz hermosa he llegado de visita, virgen del Carmen bendita, patrona de mi nación. Danos tu fiel bendición, mi patria lo necesita. Vamos a matar el frío, chiquillo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! También las cuecas se pueden bailar, chiquillos, así que vamos dándole ahí nomás. Bueno, se les avisa a toda la gente que ya terminó el bingo, chiquillos, así que vayan bailando. Ya, arránquese violeta. Recreta no tengo vaso, pero en seco digo brindo, porque no hay nada más lindo que imaginarse un pencazo. Ya ando con un hacheazo, ya ando con un hacheazo, mi lengua ya me suspira, y el hígado está que me mira por una gota de copete, y ya armo este carrete con un trago de mentira, por ahí. ¡Eja! Me llaman la cantinera, porque tengo el buen licor, casados y solteros los atiendo con amor. Buena, buena, sí. Te llaman la cantinera y te hacís la mojigata, cuando los vio cosequeando el mío vos los cagáis con la plata. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música Mi vida me llama la cantinera Mi vida porque te doy que tengo el buen licor Mi vida porque te doy que tengo el buen licor Mi vida casados y solteros Mi vida los atiendo con amor Mi vida me llama, me llama la cantinera A todos los atiendo más que de brindizar A todos los engaños con mi sonrisa A todos los atiendo más que de brindizar Con mi sonrisa y sin el seril escapando A todos los atiendo más que de brindizar A la que pensaría que moriría A todos los atiendo más que de brindizar Ahora venden Viagra diluido Me está leciando billete por ese Ese no era la botella de un chilote Bueno amigos vamos a cantar una cancioncita Un balsacito chileno Muy famoso Lo cantó hasta José Luis Rodríguez ¿Cierto? Sí Lo grabó también Y ahora nosotros lo vamos a echar a perder Es así Tres Y ven mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Esa es la asfalta de un cerro enclavada La hora en las barras Incluso a un estero Al frente hay un salser Que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Te ruego viajero Te digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama las contres Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle No verás que lo baña un estero Campesinos y gentes del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como vienen en Chile Al amigo cuando es monestero Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en las faldas De un cerro enclavada La borna en las barras Incluso a un estero Al frente hay un salser Que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama las contres Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle Lo verás que lo baña un estero Campesinos y gentes del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como viene en Chile Y verás como viene en Chile Al amigo cuando es monestero Si vas para Chile 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 Este es un temita Que hicieron ellos Y seguimos con nuestro baile nacional Que es La Cumbia Señorita caballero Suban al canto Y me parece muy luego para viajar Que durante el camino Lo creceremos Y las flores y las flores para llevar Música Tulipanes, Tulipanes, Tulipanes Mi compañero Tulipanes, Tulipanes, sí señor Tulipanes, Tulipanes Siempre con ritmo Tulipanes, Tulipanes para su amor Brin, brin, ya ya No como tora, ¿dónde vas? Me voy a la orilla del mar Donde la sola no ya para Brin, brin, ya ya No como tora, ¿dónde vas? Me voy a la orilla del mar Donde la sola no ya para Enciende la Cumbia Trin, brin, ya ya No como tora, ¿dónde vas? Me voy a la orilla del mar Donde la sola no ya para Trin, brin, ya ya No como tora, ¿dónde vas? Me voy a la orilla del mar Donde la sola no ya para No la voy a parar Rin, rin, ya, ya Nuestro dios el creador formó la naturaleza dando vida y fortaleza a la tierra en su esplendor hay un lago muy fuerte Los famosos pa' pescar es un encanto, se encuentra allá en el sur de Chile, se llama Todos los Santos, pues Se le cayó una tecla Ahí está, todo se suelta Todo se le cae Todo se suelta y todo se baja Todo se cae Ya, ya, ya No está desamparado No está desamparado ¡Ay, soisito! ¡Me jorro! ¡Allá va, allá va, allá viene, a la fe también ríe! ¡Son lagos, son lagos, no menos bellos! ¡Allá va, allá va, allá viene, como el gran lago Yanquihue! ¡Allá va, allá va, allá viene, pirihue y copa y buye! ¡Todos los santos tienen, allá va, verde esperanza! ¡El que bebe de sus aguas, allá va, todo lo alcanza! ¡Allá va, allá va, allá viene, allá va, verde esperanza! ¡Todo lo alcanza, y sí! ¡Allá va, allá por un banco, que está cerca del muñebre! ¡Allá va, allá va, lejos del rango! ¡El lago Villarrica! ¡Allá va, cosa más rica! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Oh, yo tengo que irnos ya! ¡No me lo digas! ¡No, no me lo digas! ¡No puede ser! Pero, por Dios... ¿Quieren que nos vamos, no? La gente lo pide. Ya. Bueno, amigos, vienen más grupos. Lamentablemente no vamos a hacer todo el repertorio que tenemos. Ya. Vamos a hacer la última huequita. Teníamos un repertorio como para cinco horas y media. Creíamos que el recital era para nosotros. Mira, tuve que saltarme las 500 cuecas que traía para que las... ¡Oh, Dios! Este otro año vamos a tener que hacer las tres días, la fiesta de la Virgen, ¿cierto? Sí, porque dos días es muy poco para tomar. Bueno, amigos, les damos las gracias. Mire, en nombre de este grupo que se está formando recién, bueno, nosotros llevamos hartos en el folclore, pero... Este grupo lo estamos formando desde el año pasado de octubre. Me puse nervioso, Juan. Siete lenguas las chavas. Sí, me puse nervioso. O sea... El apuro, compadre. Sería el tinto que me vendió la señorita Lucy, Juan. Ya, si no, vamos a tener que cantar la mitad de la canción nomás. Ya, la última. Ya. Bueno, voy a... Este es un homenaje a los que ya se fueron. Brindo por los folcloristas que al cielo se fueron de farra, por los hermanos Campos, Margolo Yola y a Violeta Parra. Que Dios los tenga a su lado, haciendo patria en el cielo, porque aquí en la tierra pasaban, escribiendo con largos desvelos. Desde el cielo sus bendiciones nos dan a todos los folcloristas para mantener tradiciones y no nos pierdan de vista. A todos nuestros artistas vaya un gran homenaje, los que se dan aquí en vida a los grandes personajes. Voy terminando estos versos que me salen del corazón. Esta servidora se los ha escrito a los folcloristas de mi nación. ¡Bueno, bueno, bueno! Un aplauso, pues. Oye, ¿qué sabía esta poesía? Yo no tenía idea. ¿Qué tú sabías de tanta poesía? Y yo soy de la poesía secreta, ¿no? Vamos. Voy a pedirle a la nada Que se lleve tu recuerdo tormento del alma Que se lleve tu recuerdo tormento del alma Fal, más arriba la forma ¡Vá, más arriba la forma! ¡Para, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ai, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ai! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que se lleve tu recuerdo, tormento del alma Que se lleve tus miradas Y también mi sufrimiento, tormento del alma Voy a pedirle a la nada, tormento del alma Nada tuyo me sirve Y eso es muy cierto Yo te di mi cariño Tu el sufrimiento, tormento del alma Nada tuyo me sirve Y eso es muy cierto, tormento del alma Tu sufrimiento, sí Y aquí me tienes Esperando aquel viento Ahí se lo lleve tormento del alma Y tu amor no me sirve Por imposible Le damos el aplauso fuerte a esta agrupación importante que nos vino a acompañar Los hijos de Velarco ¡Qué bueno! Felicidades, amigo Lalo Los felicito Que le vayan los malos Que tenemos tan poco tiempo Porque la misa nos traba La misa tenemos que hacerla a las 7 Así que yo le traje este regalito Disculpe la mano Para ustedes Muchas gracias, compadre Aquí lo arreglo yo Amigos La misa la tenemos a las 7 de la tarde Tenemos 2 horas con los colegios 2 horas Y después viene René Inostroza Y un grupo que viene de Mulchen Entonces ¿Una más? Ya, una más no más Y me voy a quedar aquí arriba porque no hay más Ya Y tratan de hacer la cortita No, tenemos 2 horas con los niños Tenemos después René Inostroza Que está a una hora Y después viene un grupo de Mulchen Que está a otra hora Y la misa la tenemos a las 7 ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Alcanzamos a llegar a las 7 Con esos 3 números grandes? No creo Pero bueno Póngale nomás por el alito No escucho nada Acordiante Bueno amigos Les damos las gracias por esta gran acogida Nosotros venimos de tan lejos Venimos del extranjero De la Santa Libia Un gran saludo Para toda la gente de la Santa Libia ¿Dónde está la gente de la Santa Libia? Ah, por allá Allá Anda mi vecina Así como decían en la presentación Aquí hay familia chiquillos En el bajo está mi hijo Luis Un gran aplauso para él Muchas gracias En la batería está mi hijo Eduardo Eduardo Castro En la guitarra está mi amigo Wilson Manso Gracias Y en la primera guitarra acá Mi polola De ayer nomás ¿Qué? Así yo pololeo Voy a tener 50 Pero estoy pololeando Yo pensé que estaban andando Este se cree vivo Porque promete y promete Pero le cuesta un poquito Porque tiene diabetes Agállate Semana Santa Dijimos que Por perdón a la mamita virgen No te voy a contestar Voy a decir una payita suavecita nomás Por usted yo me desvelo De la noche a la mañana Si usted padece un injerto De la cartija con rana Lo que vos me estáis diciendo No me causa ni un asombro Porque todo lo que a vos te cuelga Lo lleváis de puro a dos No Y ya ni me cuelga la wea Brindo dejo macabeo Por pretensión incesante Porque soy bien importante Y de nada me regodeo Me preocupo sin rodeo De lo que ella me encargó Y al instante salgo yo Más que veloz que se puede Y ahora si estoy con ustedes Es porque ella me mandó Aro, 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 aro Señora Doña María Vengo todo avergonzado A cantarle mi guitarra Con mi voz desentonado Más procuraré entonarme Y hacer la garganta huincha Cantándole esta cuequita Que va bien de pata en quincha Eso es Virgen Santa del Carmelo Póngame luego un reparo Que yo siempre desafino Cuando no me hacen un aro Virgen Santa del Carmelo Perdona a estos malvados Perdóname a mí también Que todos estamos calloneados A mí me gusta cantar Porque la gente lo disfruta En el escenario Los grandes hijos De velar de velar Vela, velar Las palmitas, chiquillo Para que se le quite el frío Me persino con los clavos Y me abrazo en la cruz Y me abrazo en la cruz Y te rezo, Padre nuestro En el nombre de Jesús Me persino con los clavos Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Y está en tu casa Dios te salve María Llena de gracia Y está en tu casa Y sin ti Bendita tú eres Bendita sea el fruto Bendita sea el fruto De las mujeres Y ahora llega la hora Virgen Señora Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias Fuerte la plaza